La rebeldía de los hijos es una de las dificultades más grandes que puede vivir una familia, pues se siente como un callejón sin salida, ya que parece que no importa lo que hagamos, el oposicionismo solo aumenta. Es por eso que en este video te explicaré cómo funciona el problema y sobre todo te daré tres puntos en los que se deben trabajar para poder resolver este conflicto poco a poco. Te doy la bienvenida a mi canal donde apoyar a los padres es el primer paso para ayudar a los hijos, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Como con cualquier otro problema, el principal factor que nos impide resolver la rebeldía de los hijos es que desconocemos el funcionamiento de la problemática. Y esto es como querer reparar un aparato eléctrico sin siquiera saber cómo funciona, muy probablemente no lo lograremos o terminaremos empeorando el problema, y lo mismo pasa con los hijos. La conducta comunica, por lo tanto la rebeldía de los hijos es un mensaje que nos indica que algo anda mal, pues debemos comprender que los niños y adolescentes no tienen la total facilidad para comunicar lo que sienten con palabras, vamos si a muchos adultos nos cuesta trabajo, en fin, al no poder expresarse verbalmente sin darse cuenta, buscan formas de comunicación alternativas para sacar lo que sienten, por ejemplo a través de la rebeldía, por lo tanto si tenemos un chico rebelde es porque nos está diciendo que algo anda mal, y hasta que no descubramos que, y trabajemos en ello, no se resolverá el problema. Te comparto en las tarjetas el video donde hablo a detalles sobre las razones detrás de la mala conducta de los hijos, que te puede servir en este primer paso que es identificar que nos pretenden comunicar los hijos con su conducta. Mencionaré de forma breve las razones más comunes detrás de la rebeldía, una de ellas es un cambio repentino en la vida del chico, por ejemplo un cambio de escuela o la separación de los padres, podemos identificar cuando esta es la razón porque la rebeldía se presenta de forma abrupta y coincide con algún cambio. Otra causa frecuente es el deterioro de la relación afectiva con los hijos, puede ser que no pasamos tiempo de calidad con ellos, o en su defecto que los agredimos o hacemos sentir mal, se puede identificar cuando esta es la causa porque las conductas de los hijos llevan una gran agresividad. Por ultimo la rebeldía se puede presentar cuando hemos sido muy lazos en la disciplina, o peor aun cuando los hemos maltratado al consentirlos, podemos identificar si esta es la causa de la rebeldía porque la conducta suele ser muy demandante y controladora. Si ya ha quedado claro lo importante que es identificar el mensaje que los hijos nos dan con su conducta, pasemos a los puntos en los que debemos trabajar para resolver la rebeldía, y estos son 3, y dependiendo de la razón detrás del mal comportamiento, es posible que sea necesario dar prioridad a uno u otro de estos puntos, sin embargo, es importante trabajar en todos ellos para obtener un cambio equilibrado. Empecemos hablando sobre la importancia de sanar la relación con los hijos, en las tarjetas te comparto un video donde explico a profundidad como sanar la relación, por el momento te puedo adelantar que si tienes capacidad de identificar que has sobrado mal hacia tu hijo, o que has hecho algo para lastimarlo, es importante que te llenes de humildad y pidas perdón, yo sé que cuesta mucho trabajo, pues creemos que con que nos demos cuenta de que nos hemos equivocado esto es suficiente, y no hay necesidad de echar sal a la herida retomando esos errores dolorosos, sin embargo, si no lo haces, tu hijo no sabrá que tienes la disposición a cambiar y se aferrará al resentimiento que esas heridas le ha generado, pero si tienes el valor de reconocer tus errores, será un buen punto de partida para el cambio y un gran parteaguas en la relación entre tú y tu hijo. Las personas que descubren que detrás de la rebeldía hay sobre protección, o que consintieron en exceso, también pueden pedir perdón, pues sin darse cuenta y sin querer hicieron daño a los hijos, pues recuerda que consentir en exceso es una forma de maltrato, esto no quiero que sea utilizado por los padres para sentirse culpables, pues la culpa es uno de los archienemigos de la crianza positiva, al contrario, si pedimos perdón a los hijos por consentirlos, hará que ellos comprendan que tratarlos como reyes del hogar es algo que aunque se sienta bien, les hace un mal, y favorecerá un poco a que cuando dejemos de hacerlo, no lo vean como una agresión. Para quienes descubren que la rebeldía se debe a un cambio en la vida de los chicos, tal vez no es aplicable que pidan perdón, pero si que escuchen como se sienten los hijos, por favor no utilicemos respuestas como, pero no estés triste hijo, pues cuando nos sentimos mal lo que queremos es alguien que nos escuche, no alguien que nos diga que dejemos de sentirnos mal, así que limitémonos a escuchar su tristeza o rabia, y tratemos de comprenderlos, pues una vez que se hayan sentido escuchados, estarán mucho más abiertos a nuestro apoyo y consejos, antes no, y esto es algo que aplica a todos los casos anteriores, pues esta es una técnica que todos los padres deberían conocer y aplicar. Generalmente cuando hablamos de problemas de rebeldía en los hijos, a la mayoría se le ocurre que la disciplina es la solución, sin embargo, hay dos errores en esta forma de ver las cosas, el primero es que la disciplina no siempre es la solución, y el segundo es que la mayoría de personas tienen un concepto poco claro sobre que es disciplinar a los hijos. De las 3 posibles causas detrás de la rebeldía que hemos visto, solo cuando es causada por sobreprotección y permisividad, la disciplina es la principal forma de resolver el problema, mientras que trabajar en el afecto y la relación es algo complementario, pero muy necesario, sin embargo cuando el problema es por razones emocionales, enfocarnos únicamente en la disciplina, especialmente si no sabemos hacerlo correctamente, solamente hará que el problema aumente, así que ten en cuenta que la disciplina bien aplicada siempre es importante, pero dependiendo de cada problemática particular debemos saber si darle prioridad o no. La parte importante es saber disciplinar, para muchos disciplinares gritar más fuerte que los hijos o dar castigos dolorosos, y te pregunto, si trabajaras en una empresa y tus jefes se la pasarán gritándote y buscando como hacerte sufrir por tus errores, ¿sentirías que estás en un lugar que fomente la disciplina? La verdadera disciplina se enseña siendo firmes más no autoritarios, brindando consecuencias a los actos de los hijos, pero no con el afán de hacerlo sufrir, haciendo respetar las reglas de la casa, pero empezando por ser nosotros quien las respete, buscando el bienestar y respeto para todos y no solo para nosotros, siendo congruentes y justos, mas no arbitrarios e impositivos. En fin, disciplinar es un tema muy extenso por lo que sería imposible abordarlo en este punto, pero para eso tengo una gran variedad de videos que te ayudarán a comprenderla mejor, de una forma práctica y profunda, para que puedas cubrir el aspecto de la disciplina de forma adecuada con tus hijos. El tercer y último punto es sumamente importante, aunque las personas que están atrapadas en los círculos viciosos que mantienen la rebeldía de los hijos, difícilmente pueden verlo, y este punto es justamente trabajar en uno mismo como padre o madre, cada vez recibo más mensajes de personas que con mis videos han logrado ver cambios positivos en su familia, y lo que noto en común en todos ellos es que reconocen que el cambio ha empezado por ellos mismos, que el trabajo en su interior ha podido cambiar las cosas en su exterior, y lo mismo me pasa con los pacientes que he tenido y que han logrado cambios enormes en sus familias. Así que dejemos a un lado la arrogancia y el miedo que muchos tienen a reconocer que el cambio está en sus manos, por favor nadie es perfecto y quien crea que lo sea, probablemente es el que está más lejos de serlo. Tomemos conciencia que lo que pasa en nuestro exterior, es solamente un reflejo de lo que pasa en nuestro interior, por lo que si en verdad queremos ayudar a nuestros hijos, debemos trabajar en superar nuestras heridas del pasado, superar nuestros miedos, nuestros resentimientos, en fin trabajemos en nuestro crecimiento personal. Pues por ejemplo una persona que maltrata a través de consentir, es posible que haya tenido heridas del pasado sobre carencias materiales, muy probablemente en su infancia, y desea compensarlas dando todo a sus hijos, lo cual solo los lastima al ser una forma de crianza desequilibrada. Y así es con todo, analicémonos, porque soy intolerante con mis hijos cuando tienen opiniones diferentes a la mía, porque no soporto que me lleven la contraria, porque no soporto ver a mis hijos llorar y termino cediendo ante sus chantajes, porque me enfrasco en discusiones con ellos. En fin, es importante analizarnos y crecer, pues tengo cientos de videos en mi canal, muchos de ellos hablando de como hacer un mejor trabajo en la educación de los hijos, pero mientras no trabajemos y cambiemos los programas dañinos que nos han instalado, repetiremos los mismos errores una y otra vez sin darnos cuenta. En conclusión, para trabajar en la rebeldía de los hijos es importante mantener un sano equilibrio entre disciplina y afecto, pero sobre todo debemos trabajar en nosotros, pues recuerda que apoyar a los padres es el primer paso para ayudar a los hijos, comparte este video y deja un comentario, pero sobre todo sigue apoyando a tu familia, hasta la próxima.